La medalla de honor de esta hermandad presidenta de la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias, presidenta. Estas medallas me alegran de manera muy especial porque, como muchos de ustedes saben, yo también, como el premonero, me siento burriata de adopción. Es un sentimiento el de considerarme adoptiva de este real sitio que nace de los muchos momentos de mi vida que he pasado entre vosotros. Y los madrileños tenemos muchas razones para sentirnos orgullosos de esta tradición que es patrimonio de todos. Que la Virgen de Gracia, que lleva tantos siglos protegiendo a los vecinos del escorial y a todos sus devotos, nos proteja de todos los males que hoy no son pocos y nos colme de salud, de trabajo y de paz para ejercer la libertad como españoles. Solamente me resta desear a todos los vecinos de San Lorenzo del Escorial y de la Villa del Escorial y a los miles de visitantes que mañana les acompañarán en el gran día de la Virgen de Gracia una muy feliz romería en honor de la patrona. ¡Viva la Virgen de Gracia!